Buen Amor Llorando estoy por un amor Llorando estoy por un amor Llorando estoy por un querer Por un ingratido en su amor Que no supo corresponder Por un ingratido en su amor Que no supo corresponder Poco a poquito te olvidaré Y de mi mente te sacaré Esos recuerdos que dejaste Ya para siempre los borraré Poco a poquito te olvidaré Y de mi mente te sacaré Esos recuerdos que dejaste Ya para siempre los borraré Saile El Díaz Juan de Leodoro Siempre unido Música Llorando estoy por un amor Sufriendo estoy por un querer Llorando estoy por un amor Sufriendo estoy por un querer Por un ingratido en su amor Que no supo corresponder Por un ingratido en su amor Que no supo corresponder Música Poco a poquito te olvidaré Y de mi mente te sacaré Esos recuerdos que dejaste Ya para siempre los borraré Poco a poquito te olvidaré Y de mi mente te sacaré Esos recuerdos que dejaste Ya para siempre los borraré Música 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 Música